Productos como fréjol, alberja, choclo, tomate, quesillo, entre otros, se mantiene con el mismo precio en el mercado centro comercial. Mientras que verduras frescas como coliflor, brócoli, haba, lechuga, remolacha, se ha tenido un leve incremento, según los y las adjudicatarias, debido a la escasez del producto. No obstante, otros artículos como la papa ha bajado su costo. Como si las verduritas están caras, por el momento, y hay cosas baratas, como si la papa ya está bien barata ahorita. Y hay más otro incremento, no hay. La papa se ha bajado, por ejemplo, ese se compraba 15, ahorita está 12. Quienes acuden a diario a los centros de abasto indican que los precios de los productos no han variado durante las últimas semanas. Se mantienen el mismo precio, lo he comprado siempre, pero ahí mantienen los precios. Así las cosas baratas, no están tan caras. No, así mismo están los precios. Sigue manteniendo el mismo precio. Cómodo. Factible para poder realizar las compras. Sobre todo, higiénicamente, bien tratado. Eso es importante. La Intendencia General de Policía, de su parte, viene realizando operativos de control con la finalidad de garantizar el precio justo, peso y calidad del producto. La ciudadanía conozca y sepa que las autoridades estamos pendientes de este tipo de situaciones y que las personas que expenden estos productos no eleven los precios, para que no perjudiquen a la economía y sobre todo a la ciudadanía. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha.